Es momento de recibir a Martín Lema. Lo que les vamos a proponer es conocer a este diputado electo por el sector aire fresco. Él ha ocupado el segundo lugar en la lista 404 por Montevideo, detrás de Álvaro Delgado. Y por tanto salió electo diputado por el sector del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Hoy, como les decía, vamos a conocer a este diputado joven, tiene 32 años. Y si bien en este periodo ejercido como diputado titular, en este periodo va a estar como suplente, perdón, en este periodo va a estar como diputado titular. Martín, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá contigo y con todos los televidentes. Ya te había felicitado antes de empezar por el programa. Me gusta hacerlo pública también, así que felicitaciones porque está muy lindo. Muchísimas gracias. Martín, hablábamos recién fuera de cámara. Con 32 años ya tenés un camino recorrido. ¿Cómo arranca tu vida en la política? ¿Cómo decidís dejar todo, dejar un trabajo y meterte en este mundo? Sí, en este mundo apasionante. Y que yo en perspectiva, viendo un montón de decisiones que fui tomando, es como que noto que la actividad política es una herramienta que bien utilizada aprendemos a ser mejores personas. Estoy convencido que es de las actividades, no digo solamente profesiones porque hay mucha gente que la hace desde el punto de vista voluntario, es de las actividades que nos enseñan todos los días a ser un poquito mejor. Porque es aquella actividad altruista donde en definitiva a nosotros nos va bien si a la gente le va bien. Y es esa actividad que el desafío es tratar de hacer mejor todo lo que esté a nuestro alcance. A mí me encontraba con que siempre fui militante del Partido Nacional, aproximadamente en el año 2002 siempre estuve vinculado al partido en forma voluntaria. Y en un momento de mi vida y la vida de otros compañeros que teníamos facultad, jóvenes, nos dimos cuenta que queríamos buscar un líder. Queríamos ver un líder para poder seguir. Porque acá no se trataba de hacer algo por descarte, sino hacerlo por la positiva, en forma de apoyo total a quien nosotros entendíamos que era una persona que podía ofrecer mucho futuro y que podía ofrecer muchas oportunidades para el bien del país. Y eso nos llevó, que nos hablábamos un poco antes de empezar la nota, a que en el año 2006 nos contactamos con Luis Lacalle Pou, en forma totalmente atrevida. ¿Cómo fue eso? Porque pará, ustedes eran un grupo de amigos, compañeros de facultad y bueno, o sea, eran partidarios del Partido Nacional, querían hacer algo, querían acercarse a quien creían que era una persona que compartían ideales. Entonces fueron y literalmente le golpearon la puerta a la calle Pou. Sí, nosotros nos agrupamos, nos agrupamos desde compañeros de trabajo, bueno, compañeros de la facultad, compañeros de un curso, me acuerdo que hay un par de militantes que decían hasta hoy que hicimos un curso de comercio exterior juntos. Y bueno, en esas reuniones se daba de querer buscar una figura que pueda llegar a ser representativa. ¿Pero es que les pasaba que de las personas que había no se encontraban con nadie? Nos surgió curiosidad Luis Lacalle Pou. Por esas cosas nos daba curiosidad lo que era la figura de Luis. Y bueno, conseguimos el teléfono de una forma, yo me acuerdo, mirá, estaba cenando con mi padre en una parrillada y había un senador del Partido Nacional y nos acercamos al senador para pedirle el teléfono de Luis Lacalle Pou. Lo llamamos por teléfono, obviamente no nos conocíamos y coordinamos una audiencia en el Palacio, me acuerdo que Luis daba audiencia los lunes y fuimos con dos compañeros más, un poco a plantearle que queríamos ser un grupo que lo respalde en Montevideo. Y nos encontrá con que Luis, en realidad, no quería en ese momento que lo apoyemos. En ese momento nos dice, miren, yo soy diputado por Canelones, pertenezco y me debo a la gente que me botó en Canelones, cuando entre a Montevideo lo tengo que hacer de determinada forma, que no va a ser ahora, este año 2006, y prácticamente nos dijo que no nos quería hacer perder el tiempo y prácticamente nos pateó. Cuando salimos de esa reunión, prácticamente confirmamos o ratificamos que el camino era con Luis Lacalle Pou o no era en ese momento. ¿Por qué? Por la sensatez, por la transparencia, por la frontalidad y por el sentido humano de decir, miren, muchachos, no quiero hacerlo perder el tiempo, quizás otro en ese momento nos hubiera mantenido prácticamente sin un destino. Entonces, más nos sedujo que haya sido con nosotros transparente y frontal. Entonces volvimos a ir a otra reunión con él, en el cual nos encontramos con la misma suerte, hasta que un día él llega a un viaje, nos llama y nos pregunta, bueno, si sigue empezando lo mismo, arrancamos. Y en el año 2007, ya la primera elección de jóvenes que tuvo el Partido Nacional, ya comparecimos, en ese momento con muy pocos votos, pero con mucho entusiasmo y mucho corazón. Así que es una elección que la recordamos con muchísimo cariño. Y bueno, después se dio todo el proceso que nuestro líder también se convirtió en candidato, para nosotros nunca dejó de ser un líder. Bien, ¿cómo definirías el sector aire fresco y por qué pensás que tuvo el apoyo que tuvo? ¿No? Unos 56.000 votos, algo así fue. Sí, la 404 de Montevideo tuvo 57.000 votos. Es una lista que trata de renovar y de innovar constantemente. Cuando nosotros hablamos de renovación, y en esto hay que ser preciso, no atiende a la franja ataria, no atiende a la edad necesariamente, sino al espíritu. Y yo creo que es la representación de la positiva. Yo creo que lo que fue por la positiva en nuestra campaña, no solamente es real, porque nosotros nos sentimos cómodos en la actitud por la positiva, sino que también refleja una actitud en la cual es lo que por hoy el país precisa. Yo estoy convencido de que hoy necesitamos contundentemente una actitud positiva. Y si me permitís, yo te voy a poner un ejemplo descriptivo de cómo creo que hay casos que son por la positiva, que no significa decir que sí a todo, y casos que lamentablemente hoy ciertas figuras políticas no interpretan de que el camino sea por la positiva. Y recuerdo un ejemplo descriptivo que es el siguiente. Hace unos días atrás, o unas semanas atrás, Ernesto Agassi comentaba que si la calle Pogo es presidente de la República, no saca prácticamente ni una ley, porque tiene mayoría en diputados. Para mí eso no es una actitud por la positiva, porque es priorizar el interés partidario que el interés nacional. ¿Qué es lo que contesto yo y la comparación descriptiva? ¿Cómo creo que nosotros debemos reaccionar? Y no tengo ninguna duda que sería así. Que si Luis Lacalle Pogo es presidente y Tabaré Vázquez tiene una buena iniciativa, es decir, un buen proyecto de ley, aunque nosotros tengamos mayoría en el Senado, o se pueda llegar a formar una mayoría en el Senado, yo creo que bienvenida sea esa ley. Si sirve para el país hay que aprobarla, si sirve para el país también hay que impulsarla, y apoyarla sin ningún tipo de duda. Eso yo creo que es la actitud positiva. Es marcar lo que creemos que está bien, que está bien, y no agredir con bajezas. Y aire fresco ha sido una forma natural del pensamiento de Luis Lacalle Pogo, por lo que decíamos en los inicios, de que es un grupo que se fue formando a través del liderazgo de Luis, y no de la candidatura de Luis, y ese liderazgo con el tiempo hizo que también se llegue a una candidatura sumamente sólida, a la cual hoy por hoy estamos orgullosos de la campaña que venimos haciendo, en este resultado parcial, y nos encuentra con muchísimo entusiasmo de cara al 30 de noviembre. Martín, te pregunto, después de la primera vuelta, donde fue muy claro esta actitud por la positiva que tú manifestás. Varios analistas políticos han manifestado en los últimos días que ha cambiado un poco el tono de Lacalle Pogo, y ya no es tan por la positiva, sino un tono más crítico. ¿Esto es algo que tú lo ves, que se habló? Yo creo que la campaña por la positiva fue excelente, y la campaña sigue siendo por la positiva. Por la positiva no es decir que sí a todo, por la positiva es estar de lado en forma subjetiva y parcial de los intereses nacionales. Yo, por ejemplo, te voy a hacer un comentario que para mí pasó en la elección del 26 de octubre, que es crítico, desde mi humilde lugar, pero no deja de ser por la positiva, porque creo que es un comentario que si se recibe de la forma que creo que hay que recibirlo, es lo mejor para el país. Creo que la elección de octubre, tan buena fue la campaña por la positiva, que no era solamente de partido político a partido político. Si vos te fijás, era partido nacional, pero por el otro lado era frente amplio, más la publicidad oficial, que yo creo que no está bien. Y por la positiva, por defender los intereses de los uruguayos, creo que el gobierno despilfarró muchísima plata en publicidad oficial. Y ya no es igualdad de condiciones a nivel de partidos políticos, porque es partido nacional, frente amplio, más publicidad oficial. Pasa el tiempo y es partido nacional por un lado, por el otro, frente amplio, publicidad oficial y estructura sindical. Y sigue pasando el tiempo y es partido nacional por un lado y por el otro lado, frente amplio, publicidad oficial, estructura... Y partido colorado, ¿no? Por supuesto que hay otros partidos políticos. O sea, hoy en día es partido nacional y partido colorado juntos. Hoy por hoy es un proyecto político que bienvenido sea el que quiera ser parte del proyecto. Pero te quiero terminar, que termina todo este proceso, para todos los partidos políticos, si querés, con el frente amplio, aparte de la publicidad oficial, que no está bien lo que hicieron, aparte de movilizar a toda una estructura sindical, que yo creo que no era competencia de los sindicatos, lo que son las elecciones nacionales. Aparte de eso, no conforme con eso, se violó la constitución constantemente por el presidente de la república. Es decir, no hay por qué hacer un cambio de campaña o un cambio de sentir, porque esto en realidad es una actitud transparente, que es el por la positiva, cuando tanto fue el impacto que generó en el frente amplio que tuvo que recurrir a un montón de factores externos, a mi modo de ver, mal recorrido. ¿Y creés que estos factores que tú decías, que mencionás recién, hicieron que el frente amplio obtuviera ese 48% y que ustedes no pudieran crecer? Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a los analistas. Yo lo que sí creo que no fue de partido político a partido político. Creo que se mezclaron un montón de factores que lamentablemente no son competencia de una elección nacional y para mi gusto no es desde el punto de vista ético lo correcto. Yo creo que ese espilfarro de dinero en empresas públicas que tienen monopolio, es decir, que Doña María, que nos pagamos los impuestos, si no nos gusta el servicio no tenemos otra opción. Yo creo que no tiene bajo ningún concepto, ningún justificativo. O sea, vamos a decir que te está refiriendo a publicidad de UTE, de Anteo. Sí, totalmente, que pasó en la campaña, pasó incluso en el corazón de la campaña. ¿Cómo pasó? Mujica salió en su momento a pedir que no hubiera más. Bueno, pasó después de que ya había salido bastante publicidad. O sea, el daño era irreparable a esa altura. Y yo creo que entre otras cosas estas son las razones en las cuales Vázquez no se anima a intercambiar ideas con la calle POU. Yo creo que Vázquez en este momento no se sienta a intercambiar ideas con Luis y la calle POU. Yo le encontraría dos excusas para no asistir. Por un lado, que no se anime, porque evidentemente si se sientan a discutir, las elecciones las gana la calle POU contundentemente. Por algo no se ha dado esta instancia de diálogo. Esa es una de las opciones que me parece que por las cuales no podría llegar a aceptar esa invitación constante que hemos hecho. Y la otra, que es peor aún, es que esté priorizando los intereses electorales por encima de lo que le tenemos que ofrecer a la ciudadanía, que es el contraste de ideas, porque la ciudadanía va a decidir y estaría bueno que tenga un contraste. ¿Pero no crees que ya están los contrastes? ¿Ya la ciudadanía sabe qué ofrece la calle POU y qué ofrece Tabaré Vázquez? A mí me gustaría verlo en forma, con un careo, con explicaciones de un lado y del otro, con cuestionamientos de un lado y del otro. Nos hemos encontrado con que, yo creo que Vázquez muchas veces, por atrás, en público, y con, yo creo que con cierta falta hasta de coraje, ha hecho alusiones a Luis Lacalle POU públicamente, pero nunca se ha sentado con él mano a mano, también públicamente, a decírsela, sin cambiar ideas. O sea, yo me parece que para un expresidente de la República es bastante poco. Que hablemos de Pompita de Jabón, que la Sub-20, y un montón de agravios que se han expresado en esta campaña en forma pública, que después esa persona que se atreve a agraviar no sea capaz de sentarse y dialogar. Me parece que es un sujeto que no es el conveniente, como también creo que tan es así, tan es así, Lucía, que hay diferentes spots publicitarios que estuvieron en esta campaña, de Constanza Moreira, de un montón de protagonistas o dirigentes del Frente Amplio, que recurrieron al agravio constantemente, ya que públicamente se da tanto énfasis en el agravio, ¿por qué no hacerlo directamente, en un mano a mano, con la posibilidad de que el otro pueda llegar a hacer una respuesta o hacer un comentario al respecto de esos agravios? Me parece que es un gesto de valentía, que hablaría bien, que creo que la ciudadanía sería muy productivo, muy constructivo, que la ciudadanía venga a sentarse a conversar y no mandarse decir las cosas. Como también sucede en el caso de Bonomi con Garcé. Yo creo que Bonomi tiene mucho tiempo para decir un montón de disparates, como ocurrió en el día de ayer, pero parece que no tiene tiempo para contrastar ideas sobre el futuro de nuestra seguridad con la persona que nosotros ofrecimos como referente, que en este caso es Álvaro Garcé. Entonces... Ahora, ¿crees que con un debate se puede llegar a ganar una elección? Yo creo que con un debate se aclaran muchísimas cosas. Con un debate, yo por ejemplo, suponete, ¿lo de la calle Pou no está de acuerdo con un montón de cosas que plantea el fronte amplio? ¿O está diciendo, como estuve diciendo en estos días, que el fronte amplio pretende aumentar la carga tributaria? ¿Qué más transparente, más fluido y más ilustrativo para la ciudadanía que la calle Pou lo plante en un debate y Vázquez haga referencia a ese planteo? Y viceversa. Y viceversa. Que Vázquez pueda llegar a ser... Salió de ahí la historia de responderle. Bueno, pero siempre es a través de medios... O sea, siempre es a través de medios indirectos, pero nunca directamente. Si tiene tiempo... Porque Vázquez había dicho que no tenía tiempo porque tenía que acompañar a Vázquez, pero parece que sí tiene tiempo. Bueno, me parece que no tiene tiempo, pero ayer nos encontramos con unos comentarios bastante infortunados que parece que sí tienen tiempo. Es decir, sí tienen tiempo. No solamente que tienen tiempo. Si el fronte amplio ha sometido a diferentes dirigentes medios a debates, yo los he visto. Es decir, que se han presentado diferentes personas a debatir, es decir, que aceptan los debates. Y si aceptan los debates, está bueno que sea entre la mayor jerarquía que en definitiva son los que van a tener mayores responsabilidades para el futuro. Bien, ahora me hablas de un montón de factores que en tu opinión pueden haber afectado, lo que fue la votación. De todos modos, ¿no se hace alguna media culpa en qué se puede haber dado un error por parte de ustedes? Yo creo que la autocrítica que siempre debe estar o la evaluación no es ahora. Después del 30 de noviembre, nosotros hoy tenemos resultados parciales, que son los de 26 de octubre, que son parciales. Todavía queda un capítulo, yo creo que es el 30 de noviembre. Hacer una evaluación de la campaña previo al 30 de noviembre, la verdad que sería adelantarse y en realidad tenemos un desafío sumamente importante. ¿Cómo se encara este nuevo desafío cuando la realidad, la matemática, habla de un panorama casi imposible? Mirá, Lucía, yo el 25 de octubre, o sea, el día antes de las elecciones, decía que tenemos el mejor candidato, que tenemos el mejor equipo y que tenemos la mejor agenda. Hoy te puedo decir exactamente lo mismo. ¿Cómo se encara? Con lo mismo, con el mejor candidato, con el mejor equipo y con la mejor agenda. Yo creo que en ese sentido la campaña puede complementarse. Claro, pero con eso no alcanzó en una primera instancia. Por eso te digo, o sea, ¿se toma una nueva actitud o...? Perseverar. Bien. No, no, perseverar sobre lo que estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos del proyecto que tenemos, pero estamos convencidos. Yo, si una cosa, estoy orgulloso y me gusta sentirla, es que cambiamos la discusión, incluso lo estamos dando en las instancias nuestras, en los plenarios, en las reuniones. Ya no es cuánto se puede, cuántas chances hay, es queremos, queremos y en realidad no es nada más que seguimos queriendo hacernos cargo, sino que como se acerca la fecha, queremos cada vez más. La calle Pouca además quiere ser presidente. En mi caso, que me va a tocar ser legislador el próximo periodo, yo quiero ser un legislador oficialista, entre otras cosas, para dar el ejemplo en muchas actitudes que yo creo que hay legisladores del oficialismo que no han estado siempre a la altura de las circunstancias. En ese sentido, ¿cuál va a ser tu rol? Yo creo que, por un lado está el rol de representante nacional no hay que perderlo bajo ningún concepto. Por supuesto que a nivel de legislación todo lo que se pueda mejorar, evolucionar, a mí me apasionan los temas sociales, me apasionan los temas sociales. ¿Has estado al frente? He presentado varios, bueno, he presentado proyectos de ley, he presentado exposiciones escritas, me gustaba cada vez que me tocaba alternar en Cámara de Diputados, entrar con algo, siempre me gustó ser bastante participativo, pero creo que una de las cosas que tiene que tener el legislador y que es un desafío para el legislador oficialista y yo tengo el sueño por lo que te decía recién de que podamos llegar a ganar las elecciones, entonces me imagino que los legisladores que pertenecen a Luis Lacalle Pou deben hacer un cambio con respecto a muchas posturas que tienen los legisladores oficialistas hoy. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces vemos que se intentan formar comisiones investigadoras, como han pasado en varios casos y que no solamente no se votan sino que se justifican y después el tiempo termina demostrando que hubiese sido todo mucho mejor, mucho más sano para todos si se hubiera investigado más a fondo. Yo creo que el legislador oficialista tiene que predicar con el ejemplo, es decir, tiene que ser el primero que llame a Presidente de la República a decir esto está mal, tiene que ser el primero de cuando hay una interrogante legítima para profundizar acerca de una investigación tiene que ser el primero de predicar el ejemplo y no solo votarla sino ser activo en aportar toda la información que esté a su alcance para poder llegar a mejorar esa investigación. Yo creo que se puede predicar con el ejemplo, que hay que predicar con el ejemplo y mucho más lejos de tratar de justificar cosas que son injustificables. Y también creo que estamos en era de diálogo como venimos diciendo nosotros cuando un legislador de otro partido político tenga ese interés legítimo de ir más a fondo ¿por qué no? Si tenemos que anteponer siempre los intereses nacionales. Bien, recién hablabas de los proyectos sociales ¿no? En su momento los proyectos presentados por Luis Lacalle Pau fueron muy criticados por el Frente Amplio. ¿Cómo se vivió? Y con, lamentablemente, con la ausencia de... Fueron criticados fuera del alcance de la respuesta de los... Por ejemplo, me refiero al tema del asentamiento cero, ¿no? Sí, primero no lo leyeron. No agarraron la agenda y no lo leyeron cuando lo estaban criticando. Fue nombrar simplemente asentamiento cero y lo primero fue la crítica. Yo creo que ni siquiera habían tenido tiempo de leerlo que ya lo estaban criticando. Lo que decimos, intereses nacionales por encima de los intereses partidarios. Yo creo que la bonanza económica no ha acompañado una política de vivienda seria. Vos recién me preguntabas cuál era mi participación en alguna medida. Y bueno, como diputado suplente en este periodo, una de las cosas que hice fue presentar un pedido de informes de que se reconsidere o que se vea cuál es el criterio para definir qué es un asentamiento y qué no. Porque hoy, por el plan de mejoramiento de barrio, se define agrupamiento de más de 10 viviendas. Y en realidad, el problema del asentamiento excede la cuantía, no es cuánto agrupamiento de vivienda, es la ausencia de muchos servicios. Las condiciones. Es una condición, claro, muchas veces sumamente adversas, vulnerables y demás. Entonces, no nos podemos solamente atajar a una definición de cuantía, hay que ir cualitativamente a cuál es el problema social de fondo para tratar de evolucionar. Y creo que la bonanza económica, muchas veces nos hemos encontrado con temas que son de suma importancia. Prácticamente se nos responde que la buena gestión es la asignación de un presupuesto. Fijate, decía que muchas veces nosotros que hemos hecho cuestionamientos a nivel de educación se dice, no, pero tiene tanto presupuesto. Seguridad lo mismo, pero tiene tanto presupuesto. Y a mí me da más bronca porque quiere decir que pagamos más impuestos para peores resultados. Y no solamente eso, que cuando, por ejemplo, en temas como educación se habla de que el logro es la incrementación del presupuesto, es hablar en una concepción capitalista de la educación y hay que hablar de la prosperidad en la educación. O sea, por estos lados van a ir tus proyectos en la cámara. A ver, primero el trato con la realidad permanente, es decir, que uno nunca puede estar sellar hasta donde llegan los proyectos que van a presentar porque la realidad muchas veces nos indica cómo debemos actuar en consecuencia con diferentes proyectos de ley. Así que en eso la apertura máxima en el diálogo permanente, en el conocimiento de la realidad a fondo y en la actitud proactiva y productiva con respecto al resto de los colegas de tratar de mejorar lo que es la calidad de los parlamentarios que integremos el próximo periodo. Creo que hay un muy lindo desafío. La verdad que nos tenemos muchísima confianza, sin vanidad, pero con mucho orgullo, tenemos mucha confianza, tenemos muchas ganas, muchas ganas. Creemos también de que en realidad viste que los temas dependen mucho de las comisiones y yo creo que también son temas para después del 30 de noviembre. Incluso ahora nos encontramos con diferentes comentarios como por ejemplo el de Vázquez con la ley de medios y ahí vos fijate que va a tratar el protagonista es el parlamento y en realidad si será importante concentrarnos en el 30 de noviembre que hay cosas que dependen del poder ejecutivo que ya deben ser puestas en marcha como por ejemplo la reglamentación total de la ley de discapacidad entonces es como que ahora la ansiedad nuestra o la intención y la tenacidad nuestra es para dejar todo para el 30 de noviembre porque creemos que el poder ejecutivo tiene muchísimo responsabilidad y nos gustaría ver la tenacidad que muchas veces se manejan en estos temas como ley de medios en otros temas de muchísima sensibilidad que tanto haría bien a aquellos compatriotas que más lo precisan. Martín, la última. Como diputado joven como amante joven de la política ¿cómo tomás que 6 de cada 10 nuevos votantes hayan optado por el Frente Amplio? Mirá, yo noto que hay una ilusión en el proyecto de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional que es impresionante y más allá de números lo que te decía recién lo cuantitativo lo cualitativo yo estoy sorprendido de cómo chiquilinos de 13, 14, 15, 16 años por lo menos a nuestro partido político nos pasa de que vienen con una energía vienen con un amor por el país con un sentimiento de patriotismo que predican ellos con el ejemplo y nosotros muchas veces nos contagiamos de su actitud que en realidad estamos sumamente con muchísima expectativa de lo que se viene porque vemos que incluso los que no votan están poniendo muchísimo entusiasmo en nuestro proyecto yo recuerdo cuando tenía 13, 14, 15 años me hicieron la escena jugador de fútbol juntaba figuritas para el álbum y hoy por hoy veo que se interesan por la actividad política por trabajar por el país y eso en realidad es un gusto es un honor y nuestro partido político está con una rebeldía en lo que es la juventud que es impresionante por lo tanto más allá de lo cuantitativo lo cualitativo es excelente y es lo que a nosotros en este momento nos da una inyección impresionante de cara al 30 de noviembre así que que es una alegría contar con tanto chiquirín joven participando activamente en la actividad política muy bien Martín muchas gracias por estos minutos aquí en el observador TV por favor muchas gracias a ti y a todos por la invitación es momento de recibir a Martín Lema lo que les vamos a proponer es conocer a este diputado electo por el sector aire fresco él ha ocupado el segundo lugar en la lista 404 por Montevideo detrás de Álvaro Delgado y por tanto salió electo diputado por el sector del candidato nacionalista Luis Lacalle de Pou hoy como les decía vamos a conocer a este diputado joven tiene 32 años y si bien en este periodo ejercido como diputado titular en este periodo va a estar como suplente perdón en este periodo va a estar como diputado titular Martín muy buenas tardes bienvenido bueno buenas tardes es un gusto estar acá contigo y con todos los televidentes ya te había felicitado antes de empezar por el programa me gusta hacerlo pública también así que felicitaciones porque está muy lindo muchísimas gracias Martín hablábamos recién fuera de cámara con 32 años ya tenés un camino recorrido ¿cómo arranca tu vida? no más un poco a plantearle que queríamos ser un grupo que lo respalde Montevideo y nos encontramos como con que Luis en realidad no quería en ese momento que lo apoyemos en ese momento nos dice miren yo soy diputado por Canelones pertenezco y me debo a la gente que es Motón Canelones cuando entre a Montevideo lo tengo que hacer de determinada forma que no va a ser ahora este año 2006 y prácticamente o sea nos dijo que no nos quería hacer perder el tiempo y prácticamente nos pateó cuando salimos de esa reunión prácticamente confirmamos o ratificamos que el camino era con Luis y la calle Pou o no era en ese momento ¿por qué? porque por la sensatez por la transparencia por la frontalidad y por el sentido humano de decir miren muchachos no quiero hacerlos perder el tiempo quizás otro en ese momento nos hubiera mantenido compartían ideales entonces fueron y literalmente le golpearon la puerta a la calle Pou si nosotros nos agrupamos nos agrupamos desde compañeros de trabajo bueno compañeros de la facultad compañeros de un curso me acuerdo que hay un par de militantes que siguen hasta hoy que hicimos un curso de comercio exterior juntos y bueno en esas reuniones se daba de querer buscar una figura que pueda llegar a ser representativa y nos surgió curiosidad nos surgió curiosidad Luis Lacalle Pou por esas cosas nos daba curiosidad lo que era la figura de Luis y bueno conseguimos el teléfono de una forma yo me acuerdo mirá estaba cenando con mi padre en una parrillada y había un senador del partido nacional y nos acercamos al senador para pedirle el teléfono de Luis Lacalle Pou lo llamamos por teléfono obviamente no nos conocíamos y coordinamos una audiencia en el palacio me acuerdo que Luis daba audiencia los lunes y fuimos con dos compañeros en la política ¿cómo decidís dejar todo dejar un trabajo y meterte en este mundo? si en este mundo apasionante y que yo en perspectiva viendo un montón de decisiones que fui tomando es como que noto que la actividad política es una herramienta que bien utilizada aprendemos a hacer mejores personas estoy convencido que es de las actividades no digo solamente profesiones porque hay mucha gente que la hace desde el punto de vista voluntario es de las actividades que nos enseñan todos los días a hacer un poquito mejor porque es aquella actividad altruista donde en definitiva a nosotros nos va bien si a la gente le va bien y es esa actividad que el desafío es tratar de hacer mejor todo lo que esté a nuestro alcance a mí me encontraba con que siempre fui militante del partido nacional aproximadamente en el año 2002 siempre estuve vinculado al partido en forma voluntaria y en un momento de de esa de mi vida y de la vida de otros compañeros que teníamos facultad jóvenes nos dimos cuenta que queríamos buscar un líder queríamos ver un líder para poder seguir porque acá no se trataba de hacer algo por descarte sino hacerlo por la positiva en forma en forma de apoyo total a quien nosotros entendíamos que era una persona que podía ofrecer mucho futuro y que podía ofrecer muchas oportunidades para el bien del país y eso nos llevó que lo hablábamos un poco antes de empezar la nota a que en el año 2006 nos contactamos con Luis Lacalle Pou en forma totalmente atrevida ¿Cómo fue eso? porque pará ustedes eran un grupo de amigos compañeros de facultad y bueno eran partidarios del partido nacional querían hacer algo querían acercarse a quien creían que era una persona que...